Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta cápsula. Yo hoy voy a platicar sobre algo que tal vez nos parezca lejano, cómo prepararnos para la próxima pandemia. Y muchos dirán, todavía no salimos de esta y ya están hablando de una futura pandemia. Lo que es una realidad es que estamos a un día menos de la próxima pandemia. Esto quiere decir que con respecto al tiempo que veamos nosotros pasar, vamos a estar más cerca de la próxima pandemia que puede ser una catástrofe mundial igual que esta. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el Día Mundial de la Preparación ante las Epidemias. Y ha generado un estudio reciente que es la clave para la meta global, el cual llaman el 717. El 717 refiere a que todo aquel brote de enfermedad que dure más de 7 días, sea reportado a la brevedad de un día para que se radique en los próximos siguientes 7 días. Por eso se llama 717. Este va a ser el procedimiento global para evitar que se puedan generar cuadros epidemiológicos. Nosotros ya hemos pasado otras pandemias. En el año de 1957, no muy lejos de esta fecha, en México también el H1N1, en Asia el SARS, ahorita el COVID y podemos mencionar el ébola y podemos mencionar muchas otras enfermedades que mataron a millones de personas. Si nosotros vemos a través de la historia, quienes fueron los que sobrevivieron a estas enfermedades y estas catástrofes, fueron simple y sencillamente todas aquellas personas que tenían un organismo lo suficientemente fuerte y sano para enfrentar una pandemia. Aquellas personas que lograron salir adelante, que sobrevivieron sin los recursos necesarios, ¿por qué? Porque no había las vacunas, no había los medicamentos, no había la infraestructura médica para poder atacar estos eventos. El cuerpo humano, dentro de todo lo maravilloso que es, demostró que solamente aquellas personas que tenían un sistema inmunológico fuerte pudieron salir adelante. Hacer ejercicio, dormir bien, tomar agua, evitar los azúcares, reducir el tabaco, el alcohol, tener una muy buena dieta y si no hay la buena dieta, una buena suplementación, han sido las claves del éxito de todos aquellos grupos que lograron salvarse de estas catástrofes de enfermedad. Por eso, la única manera que tenemos nosotros de prevenir dentro de nuestras posibilidades el estrago de una próxima pandemia es que nuestro organismo sea lo suficientemente fuerte y sano para poder enfrentarlas y no propagarlas de una manera tan grave como ocurrió con esta. Por eso, hagamos ejercicio, alimentémonos sanamente, tomemos agua, durmamos bien y suplementémonos de la mejor manera. Yo soy su amigo Gerardo Medina y esperando que esto pase dentro de muchísimo tiempo, nos vemos en nuestra próxima cápsula.